Muy buenas queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo, estoy aquí hoy martes, voy a hacer un directo de un gimbal, ¿vale? De un gimbal que me han mandado de Feiyu Tech, de una marca de gimbal que conozco hace ya bastante tiempo Y bueno, pues digo, voy a enseñarles a los amigos del canal, pues este gimbal, este nuevo gimbal que es nuevo, es un nuevo modelo que han sacado Y voy a enseñarles cómo se configura, porque con esto de los gimbals yo sé que mucha gente se pierde mucho De hecho a mí me pasó cuando compré mi primer gimbal en Amazon, recuerdo que cuando lo fui a encender y a probar con el móvil, era de móvil el gimbal Pensaba que estaba roto, porque se me caía todo el rato, pitaba, me hacía ruidos raros y decía, ¿esto qué pasa? Aquí esto está roto, lo voy a devolver Y resultado es que bueno, porque al final era porque no sabía calibrarlo y no te explicas bien, bien, bien a través de un manual A mí por eso siempre me gusta hacer vídeos, porque es mejor verlo que leerlo en un manual, ¿vale? Y más si viene en inglés o en chino que es más complicado Así que me he decidido hacer este directo para explicaros un poco pues cómo se calibra Calibrado uno, calibrado todos, son todos iguales, todos los gimbals A excepción de los que solo llevan dos ejes Que bueno, básicamente la calibración varía muy poquito Pero bueno, normalmente los gimbals que yo os voy a recomendar y que mejor son para móvil o para cámaras DSLR Como es este, son de tres ejes, ¿vale? ¿El gimbal qué hace? Bueno, pues el gimbal lo que hace es, digamos que eliminar los movimientos que vamos a hacer nosotros Con la cámara involuntario, ¿vale? Ya sabéis que en cine vosotros no veis nunca movimientos muy bruscos O sabéis que si veis un clip de cine, un clip de música, un reportaje Pues siempre la cámara parece que va flotando y no se nota vibración ninguna, ¿vale? Entonces el gimbal lo que hace es eliminar esos movimientos Nosotros con la cámara tal cual, pues hay cámaras, habrá cámaras buenas Que sí que tengan ya algún sistema de equilibrado, digamos ya inteligente Y las pueda eliminar como muchos móviles Los móviles ya muchos llevan lo que es el envidio y el sistema para... Que no me acuerdo ahora la palabra El sistema para eliminar esos movimientos involuntarios, ¿vale? Estabilizador, ¿vale? Muchos móviles llevan un estabilizador de vídeo muy bueno Que cuando tú estás grabando vídeo, pues apenas el móvil parece que va como flotando, ¿no? Apenas se notan vibraciones de tú moverte Cuando vas andando, cuando vas girando la cámara Y quieras o no, la mano pues siempre va haciendo algunos movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, para gimbal, para móviles sí he recomendado siempre Que si tu móvil tiene un buen estabilizador Buenas papá, ¿qué tal? Que si tu móvil tiene un buen estabilizador Pues no te hace falta comprarte un gimbal de móviles, ¿vale? Que aún así han bajado muchísimo de precios Están ya por los 90 euros, 80 euros He tenido yo gimbal y tengo por ahí alguno que está bastante bien Y valen poquísimo, han bajado mucho los precios Pero para los móviles que no tienen un buen estabilizador de vídeo Pues si cuando quieres grabar vídeo La verdad que se notan mucho las vibraciones y eso molesta Molesta bastante y no es igual que si lo tuvieras en un gimbal Para grabar los vídeos, como digo Y hoy pues os tengo aquí un gimbal Pero para cámaras DSLR o cámaras compactas Pues como veis aquí en la imagen, ¿no? Una cámara compacta como esta Una reflex de objetivo Vale también para cámaras compactas Para móviles no vale A no ser que, creo que no Le pongas algún adaptador, pero creo que no Que para móviles no vale Lo ideal, esto es para cámaras DSLR Y es un gimbal que está muy bien de precio Yo he probado muchos gimbals de estos profesionales de cámaras DSLR He probado de la marca Zijun He probado de esta marca Feiyutech Y este, ahora mismo, es de todos los que he probado El que es muy completo Y está muy bien de precio En Aliexpress lo he visto en 200 euros Cosa que es un preciazo, mirad Si nos vamos aquí A la tienda de Aliexpress Está por los 200 euros Desde Alemania Que está aquí en la comunidad europea Para nosotros, para España Lo podemos pedir, nos llega antes Está por los 200 euros, vale 193 Que es un preciazo Para un gimbal, vale Normalmente los gimbal estos Pues suelen estar por los 300, incluso 600 euros Así que es verdad que Cuanto más caros sean Pues viene con más adaptadores Algún adaptador para coger el gimbal con dos manos Algún adaptador para poner aquí A lo mejor un sistema Para poner un micrófono externo O poner una pantalla Para ver la imagen mejor O para poner el teléfono En fin Cuanto más caros Sí que es verdad que suelen venir con más opciones Pero para nosotros O para mí, por ejemplo Para el canal de YouTube Me vale perfectamente con este Vale Me vale perfectamente Pero muy bien con este Y para A lo mejor la gran mayoría Yo creo de público Pues para hacer sus vídeos De documentales Que quieran hacer O para hacer vídeos musicales O yo que sé Para hacer vídeos Para su canal de YouTube Que ahora hay muchos streamers Hay muchos youtubers ya ¿No? Pues para hacer vídeos Yo os digo Este está perfecto Así que bueno Introduciendo un poquito ya este gimbal Ahora os voy a enseñar Primero lo que viene en la caja ¿Vale? Que es interesante siempre Saber qué es lo que viene en la cajita Os voy a enseñar Aquí tengo la caja ¿Vale? Y nada Bueno el modelo es este El AK2000C Y Aquí tenemos Directamente El gimbal Venía aquí Metido en esta especie De esponja Dura En algunos gimbal Que he probado Viene con Un maletín ¿Vale? Entonces bueno Está bien Para cuando A lo mejor no lo queremos llevar de viaje Pues lo metemos en un maletín Y queda como más curioso ¿No? Pero para mí Yo creo que práctico Es este también Es una caja Que también puedes ponerlo aquí Y te llevas la caja Y punto ¿Vale? La caja tiene asa ¿Vale? Así que No, no tiene asa Perdón Pensaba que tenía asa Pero no tiene Pero os digo No hace falta tampoco un maletín Para llevárselo Para arriba y para abajo Con una caja esta Yo creo que está Es práctico ¿Vale? Y al final vamos a lo práctico Y a ahorrarnos más dinero Aquí tenemos El manual Que es en inglés Y en chino Por eso Yo creo que Estos vídeos Explicativos De cómo funciona De cómo se configura Están muy bien Para Pues Los que os queréis comprar un gimbal Y no tengáis que Perderos Con Los manuales Que tienen escrito Sí que es verdad Que la tienda O sea La marca Tiene varios tutoriales Tanto en la aplicación De móvil Que la vamos luego a instalar Para configurar también El gimbal Para poder Controlar El gimbal Desde el teléfono Y Vienen muchos tutoriales De cómo se configura Eso está muy bien La marca Ha hecho varios vídeos En YouTube Que lo podéis encontrar En su página de YouTube Y entonces En ese sentido Está muy bien De que Tengamos esos tutoriales ¿Vale? Esos vídeo tutoriales Porque es mucho más fácil Como digo en vídeo Que explicándolo en texto Bueno Vamos a seguir Con el tema Del unboxing Aquí tenemos Una Una especie De soporte Esto es un soporte Para apoyar el objetivo ¿Vale? Este soporte Lo vamos a colocar En la cámara Lo vamos a colocar En el gimbal Por esta zona Y cuando nosotros Pongamos el gimbal En la cámara Aquí Si el objetivo Es muy largo Pues este soporte Le viene bien Para aguantar el peso Y que no quede Como esa parte Un poco vencida ¿Vale? No se va a vencer Porque es rígida Pero para que no sufra tanto ¿Qué más nos viene? Nos viene en cablecito Este es un cable de carga ¿Vale? Ya que tenemos Un puerto tipo C Para cargar el gimbal Tenemos una piecita Una llave allen Por si hay que hacer algún ajuste Y demás Y luego Pues ya lo que nos viene Mirar Son cables De conexión Para nuestra cámara Para conectar nuestra cámara Al gimbal ¿Por qué? Pues porque el gimbal Tiene varios botones Con el que vamos a poder controlar Funciones de la cámara Como el zoom Como el disparo Como el enfoque Como el ISO Y un montón de ajustes De las cámaras ¿Vale? Entonces nos vienen aquí Varios Varios cablecitos Para De adaptador ¿Vale? A ver si puedo enfocar un poco mejor ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Son varios cablecitos Con diferentes entradas ¿Veis? Para Las cámaras Dependiendo de la cámara Que tengamos Pues Aquí vamos a ponerle Un adaptador U otro ¿Vale? Sí que es verdad Que no todas las cámaras Son compatibles Con el gimbal Yo de hecho Con la Con la Lumix GH7 No la he probado Con la GH7 Perdón Con la G7 No lo he probado todavía No sé si es compatible Luego lo voy a probar A ver si A ver si funciona bien ¿Vale? Así que bueno Ahí veis un poquito Lo que viene en la caja Y bueno Aparte del gimbal Que es este Viene este trípode Que es súper útil ¿Vale? Este trípode No siempre vienen En los jimbals ¿Vale? Muchas veces Te lo venden por separado Pero es muy útil Para Tanto Para apoyar el gimbal En la mesa En cualquier sitio Cuando si queremos Hacer timelapse Que es otra de las funciones Que podemos hacer con el gimbal Los timelapse Para hacer pues eso Los timelapse Ni más ni menos Entonces Muy cómodo para eso Para hacer timelapse Dejarlos en cualquier sitio Que vayan haciendo Ese timelapse O para apoyarlo Simplemente Nos cansamos de cogerlo Pues lo apoyamos en un sitio Importante el trípode Para que es una tontería Pero muchas veces No lo vienen Y también Nos sirve para agarrar Como agarre Yo si quiero coger el gimbal Lo puedo coger con una mano Si le quito el trípode No me caben las dos manos Si estáis viendo ¿Vale? Y si le pongo el trípode Ya puedo coger el gimbal Con las dos manos ¿Veis? Y el agarre Pues A ver Estos gimbals Suelen pesar ¿Vale? Este no tanto Pero si le ponemos ya la cámara Y algún que otro accesorio Pues ya pesa Para llevarlo todo el rato Con una mano Se hace pesado ¿Vale? Entonces Con dos manos Mucho mejor ¿Vale? El agarre Así aguantamos más el peso Así que Ya os digo El trípode es súper importante Y bueno Aquí veis un poquito Mirad Las partes del gimbal Me gusta mucho el mango El mango este Con este acabado madera Me gusta mucho Hay otros acabados He estado viendo En la página de FeiyuTech Y Y está guay Está bastante guay Ese diseño Aquí tenemos Los botones Y los controles Que como digo Vamos a poder controlar Nuestra cámara Cuando la conectemos Al gimbal ¿Vale? A través de estos botones Que tenemos por aquí Estos son botones Un joystick de dirección ¿Veis? Para controlar Pues todos los ejes Que tiene el gimbal Para mover la cámara Por los ejes Y luego tenemos Una pantalla táctil ¿Eh? Tenemos una pantalla Amoled aquí táctil Que ahora Cuando lo encienda Os la enseño No quiero encender el gimbal Hasta que no esté Calibrado Y esté puesta la cámara Ya que Una de las cosas Que os recomiendo Cuando os compréis un gimbal Hasta que no Calibréis el gimbal Con vuestra cámara Hasta que no montéis Vuestra cámara En el gimbal No encendáis el gimbal Porque Sufren los motores ¿Vale? Sufren todos los motores Estos Al no le está bien calibrado Pues hace movimientos Y acaban sufriendo Entonces Mejor Hasta que no esté montado Nada Por la parte de aquí atrás Tenemos un botoncito Es como un gatillo ¿Vale? Es como un gatillo Este gatillo Nos sirve Para hacer varias cosas Podemos darle tres veces Y que se ponga en modo selfie El gimbal Es decir La cámara mirando hacia nosotros O Le damos dos veces Y se calibra el gimbal Y se vuelve Si imaginaros Que tenemos la cámara Mirando para la izquierda Ahora lo vais a ver Pues Le damos dos veces Y ya se coloca en el centro Otra vez Como para resetear La posición del gimbal ¿Vale? ¿Qué más? Pues aquí tenemos Unos agujeritos Que son para Como digo Ponerle accesorios Podemos ponerle aquí Pues a lo mejor Un micrófono externo Una pantallita ¿Vale? Por aquí Tenemos más botones Mirar Aquí tenemos botón de encendido Aquí tenemos Un puerto De USB ¿Vale? Que este es el que vamos a conectar Este vale para cargar Muy buenas Víctor Este vale para cargar el gimbal Y creo que también vale Para luego conectarle La cámara Como digo No lo he probado todavía Conectar la cámara al gimbal Pero creo que también vale El mismo puerto Para conectarle la cámara A este gimbal Para manejar las opciones De la cámara ¿Vale? Y luego sin más Pues ya tenemos Lo que son Los tres ejes del gimbal ¿Vale? El eje que va a hacer El paneo Los paneos siempre son Movimientos laterales Luego tenemos el eje De la rotación Este movimiento De rotación Y luego el tilt Que es el El movimiento de Flexo extensión O hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Que es el El eje que tenemos aquí Y el motor este Que tenemos aquí ¿Veis? Este motor lo que hace es Mover la cámara Apuntando para arriba O apuntando para abajo ¿Vale? Ahí lo veis Así que Estas son las partes Del gimbal Normalmente como digo Lo mejor es tener Tres ejes Cuanto más ejes Los hay de dos Y de... Sí, creo que nada más Que hay dos Y tres ejes Porque un eje No tiene O sea, un eje Es simplemente un trípode No hay más Entonces cuanto más ejes tengas O sea, lo mejor es tener tres Más movimientos Nos quita Nos elimina Y más fluido Va a ir La imagen El vídeo ¿Vale? Vale, lo que voy a hacer Va a ser Poner mi cámara Porque Os voy a enseñar Cómo se calibra Bueno, esperaros Porque os voy a enseñar Primero Esto Mirad ¿Por qué no me enfoca Aquí donde yo quiero? Aquí Mirad esto que tengo yo aquí Esta pletina Esta pletina Que tengo aquí Está guay ¿Por qué? Porque es de fácil Desmontaje En el momento En que nosotros Quieramos quitar ya Nuestra cámara ¿Vale? A ver si me acuerdo Cómo era Porque hace unos días Que no la uso A ver A ver si me acuerdo Cómo era Marco A ver Tenía aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Bueno Aquí tenéis La pletina Esta pletina Que le digo yo Pletina No sé si se llamará así Es lo que vamos a enganchar A nuestra cámara ¿Vale? Esto lo podemos enganchar A nuestra cámara Yo ahora mismo En la cámara que tengo En la Lumix Tengo otra cosa Otro accesorio puesto Que me vale para Desenganchar la cámara De trípodes Engancharla en otro sitio Fácilmente ¿Vale? Es un accesorio Que compré yo aparte Para facilitarme la vida Pero normalmente Vosotros vais a enganchar Esta pletina A vuestra cámara Entonces Cuando queráis montarla En el gimbal Simplemente Hacéis así Y con esta rosquita Lo apretáis ¿Vale? Esta de aquí abajo Todavía no la vamos a tocar Porque esa es para Controlar otra cosa Aquí mirad Aquí tenemos Aquí tenemos La conexión a la cámara ¿Vale? Que no me había yo fijado Esta es la conexión Que va de la cámara Al gimbal No la otra La otra es para Cargar el teléfono El gimbal Y luego aquí tenemos Otra rosquita Otra rosquita Pues para ponerle Otro accesorio Como digo Podemos ponerle ahí Pues yo que sé Como digo Un micrófono externo O cualquier historia ¿Vale? Aquí en los En los laterales De los motores Tenemos unos Bloqueadores Que se llaman Que son para Bloquear el eje Mirad Este eje ya no se mueve Está fijo ¿Vale? En cuanto que libero De aquí Ya Ya se mueve Esto es para cuando Nos lo queremos llevar Por ejemplo Al transporte Pues directamente Cogemos Y Cerramos aquí Bloqueamos este eje De aquí Mirad Aquí Bloqueamos este eje Bloqueamos A ver Un segundito Eso es Bloqueamos este de aquí Y bloqueamos Aquí hay otro ¿Vale? Mirad Aquí hay otro Este de aquí Y ahora Pues ya Voy a fijarnos Ya no se mueve ninguno ¿Vale? Están todos Están todos fijos Todos Ya no se mueve Y ahora ya Pues nos lo llevamos ¿Veis? Ya se quedan todos fijos Esto para Para transporte Pues nos vale Pues Voy a sacar la cámara Que tengo ahí colgada Allá arriba Voy a desbloquear Todos los ejes Y Voy a Enseñaros Cómo calibrarlo Cómo calibrar este Gimbal Mirad Una de las cosas Que vais a tener Que tocar Son Las 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 rosquitas Estas de aquí ¿Vale? Estos son Como se dicen Palometas ¿No? Las palometas Que estas nos valen Para mover De eje El sitio ¿Vale? Lo que es el soporte Veis que encima Tiene aquí unas medidas Que nos vale Para tener como una referencia Para si queremos Por ejemplo Cambiar Tenemos dos o tres cámaras Pues vamos a Coger de referencia Estas medidas Aquí tenemos otra Para este otro Que tenemos por aquí ¿Vale? Simplemente Aflojamos Y veis como ya Se va moviendo Todo lo que es Este bloque Este bloque Se va moviendo Voy a enfocar Un poco ahí mejor ¿Vale? Ajustamos Y luego tenemos Este otro Esto es para ajustar Ahora la cámara Para calibrarla Y ajustar los ejes ¿Vale? Aquí tenemos otra Entonces esos son Tres Tres de las Tres palometas Que vamos a tener Que usar ahora Así que voy a quitar La cámara De aquí arriba Que la voy a apagar Y A ver Vale La quito de aquí Lo que es el cable A ver No sé si quitarlo Voy a quitarlo Voy a quitar el de la batería También Tengo la batería Tengo puesto Un sistema de baterías Para que Para que esté todo Conectado a la red Y así no tengo que Y así no tengo que Tener baterías Que se me van acabando Y tengo que ir cambiándolas Mirar Aquí en mi cámara Esta es la GH7 Tengo aquí una entrada Que es La de remote ¿Vale? Mirar Aquí está La de remote Que es Lo que vamos a coger De aquí De la De la caja Y lo que vamos a utilizar Para poner Para conectarla Al gimbal No sé si va a funcionar ¿Eh? Porque En algunos Gimbals no tienen Compatibilidad Con todas las cámaras Del mercado Pero Yo voy a intentarlo Aquí tengo micro USB Aquí tengo Este va a ser ¿Vale? Este va a ser el cable O este Puede ser también En principio Son iguales ¿No? DC Y Tipo C ATRS Creo que son estos Algunos de estos dos Voy a conectarle Este Aquí Y luego este Lo voy a conectar Al gimbal ¿Vale? Bueno Mirar Como digo Aquí tengo la cámara Una GH7 Perdón G7 Es una Panasonic Una Lumix G7 Que llevo ya conmigo Unos añitos Aquí tengo este accesorio Que es El que os estaba diciendo Antes Que yo lo he comprado Porque me vale Para quitar Y poner la cámara De los soportes Que tengo por ahí De diferentes sitios Ahora la quito Del soporte Que tengo aquí arriba En el plano Este cenital Y lo meto En el gimbal ¿Vale? Y así es Más fácil A la hora De ponerlo ¿Vale? Así que Mirad Imaginaros Que tenéis Vuestra cámara Aquí ¿Vale? Importante Poner el gimbal En el trípode Y Poner lo que es La parte de la pantallita Mirando para vosotros ¿Vale? ¿Vosotros qué pasa? Que me estáis viendo Desde el contrario ¿Vale? Lo estáis viendo Desde el otro Ángulo Pero bueno Haceros una idea De como yo os estoy explicando Lo ideal sería ponerme De cara a vosotros Lo que pasa que No me vais a ver Entonces Vamos a colocar Nuestra cámara En la pletina Que está aquí ¿Vale? Mirad Ha visto con el Con el Con el accesorio este Como lo coloco rápidamente Mi cámara Ya está colocada En la pletina ¿Veis? Aquí está Y mirad Voy a bloquear El eje De aquí Este eje Lo voy a bloquear Para que no se me mueva ¿Vale? Voy a dejar Libre Solamente El Este El del tilt ¿De acuerdo? Mirad Solamente se mueve Este Si os fijáis El resto de ejes Está fijo No se mueven Lo que voy a calibrar Va a ser El movimiento este El del tilt Si os fijáis Si lo pongo de lado Para que veáis ese plano Cuando yo Ahora mismo Tengo la cámara Cojita con la mano ¿Vale? Cuando yo suelto Se me va Hacia adelante ¿No? Pues entonces Lo que tengo que hacer Es calibrar Esto Para que se eche Para que se eche Hacia atrás ¿Vale? Porque todo el peso Imaginaros que El peso Hay más peso Hay más peso en esta parte De aquí adelante Por eso se va hacia adelante Que en esta parte de atrás ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Va a ser Calibrar eso ¿Cómo lo voy a hacer? Pues moviendo La pletina esta Para atrás Mirad Así lo vais a ver mejor Voy a Esta pletina de aquí Mirad ¿Veis cómo va para atrás? Y ahora mirad Cuando yo suelto Ya se me queda ¿Vale? He cogido ya el punto Perfecto De calibración Para El tilt Para el El movimiento De Aquí ¿Veis? Si yo le pongo así Se me va para adelante O se me va para atrás Pero se me queda calibrado Esto es lo que teníamos que conseguir En este eje ¿Vale? Entonces Este eje ya está calibrado Lo que tenemos que hacer Es calibrar eje por eje Son tres Pues ya tenemos el tilt Calibrado ¿Ok? Vale Ahora vamos a calibrar El de la rotación Voy a liberar el eje de la rotación Y vamos a ver que pasa ¿Cuál era? El de la rotación No Era este Este Mirad He liberado el eje de la rotación Mirad ¡Guap! Se me va para la derecha ¿Veis? ¡Uep! Se me va a quedar aquí En vez de irse para la izquierda Tiene más peso En este lado Entonces se me va para la derecha ¿Qué voy a hacer? Voy a mover este eje de aquí Este A ver si me veis bien Voy a quitarle La palometilla esta Mirad Y este Lo voy a mover Mirad Ahí ¿Lo veis? ¿Cómo lo muevo? Se me sigue cayendo para la izquierda Bueno Entonces lo muevo para la derecha Ahí Y ahí está casi Lo tengo ya cogido El puntino Ahí está Mirad Fijo Ahí está fijo ¿Veis? Ahora aprieto la palometa Importante Apretar la palometilla Que he aflojado antes Y este eje De rotación Ya lo tengo calibrado Tanto para un lado Como para otro Cuando yo lo dejo en el centro Se me queda en el centro Eso es lo que tenemos que conseguir ¿Ok? Bueno Pues ya tengo ese eje ¿Cuál me quedaría? Me quedaría este de aquí Que lo tengo aquí Creo que Sí Lo tengo bloqueado Voy a liberarlo El otro eje El que me queda Que el otro eje Se calibra así El otro eje Es este Mirad Es este brazo de aquí ¿Vale? Este Que este lo que hace es La rotación Izquierda ¿Vale? Lo que hace es Rotar la cámara Así ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Va a ser poner el gimbal Así recto ¿Veis? Inclinado hacia adelante Y voy a ver para donde se va Pues se me va para la izquierda ¿Veis? Mirad ¡Pap! Se me va para la izquierda ¿No? Se me va para la izquierda Pues Lo que voy a hacer Va a ser A ver ¿Cómo era este? Esperaros Se me va para allá Un momento Un momento Que de este No me acordaba ¿Cómo era? Vale Ahí está Ya está calibrado Ya no se me va para ningún lado ¿De acuerdo? Listo Pues ya está calibrado Ya está calibrada mi cámara Con este gimbal Y ahora sí Es cuando ya le voy a dar Al botón De encender ¿Vale? Mirad Le doy al botón de encender Y Ya está calibrada Mi cámara Mira ¿Vale? Ya está calibrada mi cámara Yo Con el joystick Este Si quiero ahora Muevo Mirad Muevo para arriba Lo que es el movimiento Del tilt ¿Vale? La rotación también El paneo Mirad el paneo Todo con este Mirad en la pantalla Lo que sale ¿Vale? Ahí está Para arriba Para abajo Izquierda Derecha Y ahora Si le doy al gatillo Que os he comentado antes Dos veces Lo que hace es que Vuelve a su sitio La cámara ¿Veis? Mirad Voy a poner la cámara Mirando hacia abajo O hacia arriba Y ahora le doy dos veces Y se vuelve a su sitio ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar El movimiento del selfie ¿Vale? La posición del selfie Le tengo que dar Tres veces aquí Al gatillo Y la cámara Ahora está Mirando para adelante Se va a poner Mirando hacia mí ¿Vale? Tres veces Un, dos, tres Y ahí está Y ya está en modo selfie Yo ahora ya lo puedo Podría coger así el gimbal Y grabarme Hola, tal No sé qué Blogueando ¿Vale? Estoy por aquí No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Y ese sería Y además puedo controlar Con el joystick Puedo ir controlando Los movimientos de De paneos Y de Y de tilt ¿Vale? Pero Lo ideal es Hacerlo En ese movimiento En selfie No se puede No se maneja muy bien El tema ese ¿Vale? Voy a volver a la posición normal Tres clics otra vez Y vuelve A la posición Frontal Digámoslo así ¿Vale? Bueno, en este En este gimbal Como digo Tenemos aquí Una pantalla Una pantalla AMOLED En el que Podemos poner Diferentes funciones En el gimbal Ahora mismo Si os fijáis Está puesto en este modo Digamos que este es el modo 1 Este es el modo bloqueo total Este es el modo 2 Y este es el modo 3 En el modo 1 Como veis Lo que me permite Sería solamente el paneo ¿Qué quiere decir eso? Que Yo si giro el gimbal Hacia la izquierda El gimbal Acompaña mi movimiento ¿Veis como gira la cámara a la izquierda? Y si voy hacia la derecha El gimbal va Hacia la derecha Pero El movimiento del tilt Hacia abajo Hacia arriba Está bloqueado Si yo Muevo el gimbal hacia abajo La cámara siempre está mirando al frente ¿Lo veis? Y si yo muevo el gimbal hacia arriba Siempre mira al frente Está bloqueado en el eje S ¿Vale? En cambio Si Le doy a la pantallita Y elijo Este Este de aquí Me va a permitir mover La cámara A todos A todas las posiciones Mirad Muevo la cámara hacia abajo El gimbal hacia abajo La cámara va hacia abajo Muevo la cámara Mirad Muevo para arriba La cámara Va para arriba Muevo para la izquierda Va para la izquierda Muevo para la derecha Va para la izquierda Incluso las rotaciones En este no Las rotaciones Están 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 bloqueadas ¿Vale? Hay otro modo Que ahora os lo enseñaré Que es para las rotaciones Veis que las rotaciones Estoy girando Y no rota la cámara Siempre se mantiene Resta En cambio En el paneo Me acompaña Y en el tilt También Va la cámara Hacia abajo Imagina que quiero apuntar Algo hacia abajo Pues la cámara La cámara apunta ¿Vale? Que quiero apuntar Hacia arriba Hacia el cielo Pues la cámara Apunta al cielo ¿Vale? También Tenemos Lo que es El joystick Todo el rato El joystick Podemos manejarlo Izquierda Derecha Para arriba Para abajo Ahora Cuando active El modo De Este Que tenemos por aquí Ese ya es control total De todos los ejes Ese ya Cuando yo rote Mirad Voy a rotar la cámara Uy Y se me viene la cámara conmigo ¿Veis? Va para la derecha Y se me mueve la cámara conmigo ¿Vale? Hacia la izquierda Va para la izquierda Hacia la derecha Hacia la derecha Están Todos los ejes desbloqueados Y ahora Vamos a colocar la cámara en su sitio Doble clic aquí ¿Veis? Que se me pone otra vez recta Cuando yo le doy aquí En el último modo que tiene El de bloqueo Este de aquí Pues aquí no se mueve para ningún lado Mirad Estoy girando Y no va para ningún lado Ni para la izquierda Ni para la derecha ¿Vale? Mirad Ahora lo vais a ver mejor Quiero hacia la izquierda Y La cámara mira siempre hacia delante Y giro hacia la derecha Y la cámara siempre mira Hacia vosotros Aunque yo gire a la izquierda Estoy apuntando para allá A la pared La cámara va apuntando para allá Si yo quiero Agachar La cámara se queda fija Para arriba Que no Que se queda ahí Y rotación Tampoco Se queda En el sitio ¿Vale? O sea, sería digamos El modo Bloqueo El modo bloqueo Así que Bueno, esto sería un poco Los movimientos que tenemos Con el Con el gimbal Las funciones que tenemos Con el gimbal Pero os voy a enseñar ahora La pantallita ¿Vale? Que tenemos Que Aquí tenemos Algunos Algunos ajustes Pasa que no No lo puedo ver yo Esto es para El modo selfie Es que le he dado aquí Al modo selfie ¿Vale? Aquí tiene Eso que es el modo selfie Ahí está Vuelvo otra vez al sitio ¿Veis? Luego aquí tenemos Dejarme que lo vea yo Porque si no No lo veo yo Inception mode Este no sé exactamente Que era No me acuerdo Tenemos el Motionlabs El Motionlabs Que es el Timelapse Esto es para Hacer un timelapse Que esto está muy chulo Ya lo expliqué en un vídeo Que hice de otro gimbal Está muy bien Os voy a explicar así A modo rápido Cómo sería Imaginaros que queremos Hacer un timelapse De un movimiento de cámara Desde abajo Hacia arriba ¿Vale? Entonces Vamos a decirle al gimbal Que se ponga En la posición de Inicio Aquí Mirar Con la cámara aquí Va a empezar aquí Hacer fotografía Y va a terminar Y le vamos a decir La posición final La posición final Que es Por ejemplo Aquí arriba ¿Vale? Le decimos Posición inicial Y posición final Y lo que va a hacer El gimbal Va a ser Hacer fotos A cada Eso ya es como lo programemos A cada segundo Va a hacer Tres fotos Por ejemplo O una foto Cada Cada tres segundos Durante una hora Imaginaros ¿Vale? Pues se va a ir moviendo El gimbal Y va haciendo fotos Para que al final Salga el movimiento Que queda Que queda tan chulo Vamos a poner un timelapse Para que veáis Lo que es Mirar Un timelapse Por ejemplo De un cielo ¿Vale? Timelapse Cielos Me va un poco Regular En el ordenador ¿Eh? Timelapse De cielo O de estrellas A ver Mirar Este por ejemplo Puede valer Aquí está El timelapse Que como veis Pues se está moviendo La cámara Lo podemos hacer Con un slider Que también es otra Herramienta Que va muy bien Para este tipo de cosas Ahí veis El timelapse Veis como se mueve Desde un punto A Hacia un punto B Que lo podemos hacer Como digo Con un slider Lo podemos hacer Inquietos Inquietos Os voy a enseñar El timelapse Que hice yo Con otro Gimbal Que tengo ¿Vale? Gimbal Vamos a ver Si encuentro Mi vídeo Creo que es este Que hice Un timelapse No Este no es Es que como digo Ya he hecho Varios 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 Vídeos De Gimbal Gimbal A ver Creo que puede ser Este Este es De FeiyuTech También Mirad Es el FeiyuTech H4500 Pero este Costaba unos 600 euros Así ¿Vale? Aquí voy a dejar Un vídeo Para que veáis Un poco Lo que hice Con ese Gimbal ¿Veis este Movimiento? Pues este Movimiento Lo hago Con el Gimbal ¿Vale? Esto ya Es un Drone Ahí ya Le metí Algunas Imágenes De Drone Este Voy detrás De De La Niña ¿Vale? Y hago Esos Movimientos Este También Fue Con El Drone ¿Vale? Y ahora Os voy a enseñar El Timelapse Que hice Mirad Aquí En esta Parte Del vídeo Os explico Os explico Cómo Se hace Es muy Parecido ¿Veis la Pantalla? Es muy Parecido A la De Este De 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 Poniendo La Cámara En Una Posición Inicial En Una Posición Final ¿Vale? Y Le damos A Start Y Empezaría A Hacer El Timelapse Se Va Ir Moviendo Poco A Poco Ese El Jimball Y Va A Ir Haciendo Las Fotografías Que Le Hemos Programado Normalmente Como Digo Se Tienen Que Hacer Imaginaros 2000 Fotografías En Una Hora Y Al Final Te Queda Un Vídeo De 30 Segundos O Un Minuto ¿Vale? ¿Veis? Ya está Haciendo Fotografías Ahí os Digo Un Poco Cómo Se Configura Con La Cámara En Fin Hay Que Hacer Una Serie De Ajustes Y Tal Y Bueno Ahí Véis Viendo Que Va Haciendo El Movimiento De Paneo Y De Tilt ¿Vale? Le dije Que Empezar Aquí Ahora Vais A ver El Vídeo Final ¿Vale? Vais A ver El Vídeo Final Cómo Queda Mirad Ahí Está Mirad ¿Veis? Todo Ese Movimiento Lo Hace El Gimbal Que He Programado ¿Veis? No Me salió Muy Bien ¿Vale? El Movimiento Pero Bueno Fue Una Prueba Y Ya Está Simplemente Eso Para Probarlo El Movimiento Ese De Del Paneo ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Deciros El Tema De la Aplicación ¿Vale? Voy a Intentar Voy a Intentar Conectar Aquí La Cámara Al Gimbal No No Se Si Me Va A Dejar Porque Está Aquí Y Estoy A 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 Sí Me queda Me queda cable Vamos a ver si Si funciona A ver si funciona La La cámara De Segunda cámara No Ah claro Que la he apagado Vale Bueno Da igual Da igual Quería Quería que vierais Un poco La aplicación Voy a intentar Enseñárosla Desde el móvil Con el zoom Aquí está Aquí tenéis Mi teléfono ¿Vale? Y la aplicación Se llama Face You On Voy a buscarla Face You On Aquí está Vamos a darle A permitir Bluetooth Va a escanear Ahora El Gimbal A ver si Lo pilla Ahí está Ahí está Mirad Ya lo he pillado Y ahora ya lo que hago Es controlar A través de la aplicación Del móvil El Gimbal Mirad Veis como lo muevo Con la aplicación Del móvil Para adelante Para atrás A la izquierda A la derecha ¿Veis? Incluso Me dice La batería Que le queda Aquí me pone La batería Que le queda Al Gimbal ¿Vale? Si lo quiero conectar A la cámara También le puedo decir Que cámara tengo Panasonic Y me instalaría Como los drivers De esa De la cámara ¿Vale? Conectar Cámara A ver A ver si está la mía La GH7 No está Mirad Aquí está La lista De Panasonic Que hay Y la GH7 No está Está la GH5 Que es la que tengo yo Ahora mismo Que es la que Con la que me estáis viendo Pero la GH7 No está ¿Veis? Entonces claro No podría Controlar Mi cámara No podría conectar Mi cámara Y controlar Los ajustes De mi cámara ¿Vale? Pero bueno Mirad Otra de las cosas Que os quería enseñar Es Bueno aquí podemos Controlar todos los ajustes De todos los modos Que tiene el Gimbal ¿Vale? El modo Ahí El modo este Que os he enseñado De paneo El modo de control total ¿Vale? Y así veis un poco Que se puede ajustar ahí Todo Y luego aquí en ajustes Pues yo que sé El timelapse Aquí podemos Configurar el timelapse ¿Vale? Y una de las cosas Que me han gustado Es bastante sencillita La aplicación No tiene mucha historia Lo que sí que me ha gustado Es El tema De los tutoriales Mirad Aquí están los tutoriales De los diferentes modelos Que ellos tienen Aquí está Y aquí podemos ver Cómo Calibrar el Gimbal El tema de la pantalla El modo retrato Instalación En el Gimbal y balanceo En el exemption mode Este El shock track El timelapse Control de la cámara shooting Bueno Varios tutoriales Que nos van a venir muy bien Para cuando compramos El Gimbal ¿Veis? Que nos lo expliquen Ahí cómo configurarlo ¿Vale? Que eso está muy bien Como digo Para Para el que no tenga ni idea Pues que sepa un poco Cómo va el tema ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar El vídeo que Que editaron ellos Que han editado La marca Bueno Para que veáis un poco Lo que se puede hacer ¿No? Con el Con el Gimbal Ya os digo En cuanto a precio Y funciones Este Gimbal Está súper bien ¿Eh? En Amazon Creo que está en 200 Está un poco más caro Ya sabéis que en Amazon Siempre Suele ser más caro Por el hecho De que te dan garantía Te dan Envío rápido El tema de evoluciones Ya sabéis que está Siempre también Mucho mejor Y en Aliexpress Está más barato Está en 193 En Amazon Un 230 O algo así Ya os digo Ya os digo El Gimbal Ahora mismo Que se están haciendo Un montón de Vídeos para YouTube Creando contenido En YouTube Bien Y en redes sociales El Gimbal Este Está muy bien Está muy bien Porque Se pueden hacer Tipos videoclicks O tipo Yo que sé Vídeos para Yo os digo YouTube Y demás ¿Vale? Aquí tenemos La página oficial De la De la marca Feiyutech Y Bueno Aquí veis un poquito Ya lo que son Especificaciones ¿Vale? Si queréis ver un poquito Acerca de Veis aquí Lleva el Gimbal Me he metido en la mochila Y lleva los ejes bloqueados Que es lo que he explicado antes Veis aquí Lo de la pantalla Veréis que Le meten algunos Accesorios Y demás Mirad aquí Os explican El modo Timelapse El modo Blog El modo Selfie ¿Veis? Lo que he enseñado antes El modo Portrait Que este exactamente No sé Que es Modo Portrait No sé Que hace exactamente Gira Ah Lo pone en vertical Lo pone en vertical La cámara Vale 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 Efectivamente Modo portrait Es que lo pone en vertical Ahí está Pues quizás será para El tema de Luego publicar En redes sociales ¿No? Ya sabéis Instagram Y en estos que son En vertical Aquí tenemos Los diferentes diseños El madera El modo El diseño El acabado carbón Este Fibra de carbono Y el acabado Camuflaje Bueno Diferentes tipos De diseño Y aquí luego Tenéis ya Los accesorios Que le podemos poner ¿Veis? Esto para poner Nuestra cámara En vertical Esto para tener Otro agarre ¿Veis? ¿Veis que no tiene puesto El trípode? Pues con este Pues lo agarráis También con la otra mano Esto que es una especie De trípode grande Monopod Esto que es Wireless Mix Un micrófono Inalámbrico Una extensión Que esto sí que venía En otro gimbal Que sí que venía En otro gimbal Que estuve probando ¿Vale? El modo este extensión Para el tema Del agarre ¿Vale? Y esto Que es el Para ponerle cositas Aquí encima Va encima de la cámara También Y le puedes poner Aquí pues un flash Le puedes poner Un monitor Para ver En vez de ver La El vídeo En la cámara Pequeñita De la cámara La pantalla Pequeñita De tu cámara Pues lo ves En un monitor De 7 pulgadas Por ejemplo Que los venden ¿No? Por ahí Así que Está muy bien Ya os digo ¿Eh? Ya os digo Lo tenéis Podéis comprar Aquí en Aliexpress Que No sé si tienen Si envío de C Alemania O en Amazon ¿Vale? Os he dejado De otra forma Los dos enlaces En En la descripción ¿Vale? Para que Vayáis a verlo Así que Bueno Yo creo que No sé si me queda Algo por decir Yo creo que ya no Ya he terminado Y nada Deciros que Que bueno Que espero que os haya gustado Este vídeo A mí el tema De los chismales Me gusta mucho Si tengo que irme A hacer algún evento Imaginaros A la presentación Del móvil De Huawei De no sé qué O a grabar La Mobile World Congress O este tipo de cosas Que hacen muchos vídeos Pues Este tipo de herramientas Está genial ¿Vale? Para hacer ese tipo De trabajo Salen al final Los vídeos más profesionales Y Y está muy bien Porque Yo os digo Por el precio que tiene Me ha gustado mucho Así que bueno chicos Nada más Voy a preparar otro vídeo No sé si ahora Sí Voy a prepararlo El vídeo De unos auriculares Que estoy probando ¿Vale? Que es de una Submarca de Xiaomi Que son estos Que tengo por aquí Que son de estos Tipos AirPods ¿Vale? ¿Veis? ¿No se ve? Se ve un poco Ahí veis Tipos AirPods Los voy a grabar ahora El vídeo Y bueno Pues lo publicaré Pronto en el canal ¿Vale? Y os hablaré un poquito De ellos Lo que me ha parecido Y demás Es de la marca CMI Que es como digo Es una marca De Como de Xiaomi De hecho Aquí en la parte de atrás Si os fijáis Te viene aquí El logotipo De Xiaomi ¿Vale? Vamos Logotipo Por lo menos La letra es igual Aquí veis la caja ¿Vale? Así que bueno Lo voy a preparar ahora Seguramente Y ya os contaré ¿Vale? Ya os contaré Qué tal Qué tal son Y ya lo veréis Por el canal Tengo más vídeos Todavía Pendiente de hacer ¿Vale? Tengo pendiente De hacer un vídeo De un slider Que también va un poco Relacionado con Con Este tipo de De herramientas Para cámara Para hacer trabajos Y demás De filmmaker O de De Un poquito más A más profesionales Y Ah El Oneplus N10 También lo tengo por aquí El teléfono ¿Vale? Que seguramente haga también vídeos Primeras impresiones Y Unboxing Y demás Así que Tengo trabajo Voy a hacer algunas cosillas Hoy que es día de fiesta Aquí en España Voy a aprovechar Para hacer Para hacer estos vídeos Y esas cositas ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente directo ¿Vale? Me voy en el vídeo Un saludito Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo